¿Cuál es la situación de ustedes ahora mismo con las lluvias que se han estado presentando? Bueno, mi hermano, mire, yo tengo para decirles que aquí yo tengo mi familia. Y cuando llueve nosotros tenemos que dormir parados, porque eso da pena porque el agua se nos entra en las casas. En las casas se nos entra el agua y tenemos que levantar las camas y todo. Mire, por aquí hay San Rihuela. Aquí ya es un vertedero que hay aquí al frente de la bomba. Y yo quiero que las autoridades le pongan asunto a esto, que ya nosotros estamos cansados. Y ellos están mirando porque ellos lo ven. Que estos tienen que hacer algo porque esto es, mire cómo está este vicendario. Por aquí no estamos. Y justo que usted presente cómo están las casas dentro del agua. Y aquí es toda una epidemia. Aquí tiran, ya eso lo han puesto como un vertedero. Enciendo basura, vienen y tiran. Ahí tiran de todo. Y yo quiero que tomen por consideración que una familia, y somos humanos, que por favor nos ayuden lo más pronto posible. Así es, mire, señor. Aquí nosotros estamos en la calle Simón Bolívar. Esto es una entrada antes de llegar a la estación de combustible Mar Azul. ¿Verdad? Y como ustedes pueden apreciar, estas son las mismas aguas que van hacia el Liceo Virginia Poole. Que anegan de agua todas las aulas y que por consecuencia de esto, ya más de 700 estudiantes tienen aproximadamente una semana perdiendo docencia. Nosotros queremos hacer un llamado a las autoridades que se conduelan, tanto de las personas que residen por estos alrededores, así como también de los estudiantes, ¿verdad? Que están perdiendo docencia. Que como ustedes pueden apreciar, esto es el producto. Este es el resultado, ¿verdad? O la causa por la cual toda esa zona del distrito educativo 0505 y el Liceo Virginia Poole y consecutivamente también el Sergio Querubín Pérez se abnegan totalmente de agua. Todas estas son las aguas que van hacia allá. Miren, desde la calle Simón Bolívar hasta allá al Liceo. Esto es pasando aproximadamente tres cuadras. Toda esta agua va hacia allá y toda esta agua lo que sale de este agujero que hicieron aquí hace aproximadamente ya un año para la construcción de la estación, ¿verdad? Y por algunos problemas no se culminó. Entonces dejaron esta pileta aquí inmensa que acumula toda esta agua y esa agua entonces va hacia esos lugares. Nosotros queremos hacer un llamado a las autoridades que por favor den solución a esta problemática. ¿Verdad? Ojalá y esto llegue a las instancias correspondientes y puedan dar una solución. Entonces debemos hacer un llamado a la incapacidad de comer correctamente por hacer esas que nos cubra en la gente. Ojalá. Gracias por ver el video.